Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen publicado en 2014 revela que entre 600.000 y 800.000 personas cruzan anualmente las fronteras internacionales como víctimas del delito de trata. De ellas, el 80% son mujeres y un 50% menores de edad, principalmente niñas. En el caso del continente americano, el 68% de las víctimas de este delito fueron explotadas con fines sexuales. Nicaragua cuenta con la Ley Especial e Integral contra la Trata de Personas que tipifica como delito la explotación sexual y que en teoría es el marco que permite a las autoridades hacer frente a este flagelo. Y para seguir conversando sobre este delito, hoy nos acompaña en el estudio Augusto Will, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Buenas noches Augusto, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ustedes desde el IEP han trabajado ampliamente el tema de trata de personas. En resumen, ¿cuál es la situación actual en Nicaragua sobre este flagelo? Bien, nosotros como instituto tenemos más de ocho años trabajando esta temática. Recientemente hemos desarrollado una investigación para caracterizar este delito en tres zonas del país, en Chinandega, Ginoteca y San Juan del Sur. Una de las cosas que a nosotros nos alarma, nos preocupa, es que todavía existen elementos que persisten en relación a este delito, por ejemplo, en Nicaragua hay una ley especial, la ley 896 contra la trata de personas. Componentes importantes de esta ley no se están ejecutando, por ejemplo, el Estado no destina fondos para crear albergues para víctimas, para crear grupos especializados de investigación, de persecución de este delito. En zonas de Nicaragua, como la Costa Caribe, por ejemplo, los esfuerzos son muchísimo menores que en otras regiones del país. Persiste el subregistro. La Policía Nacional reporta muchísimos menos casos de lo que las organizaciones de sociedad civil reportan. Por ejemplo, en los últimos anuarios estadísticos, en el 2016 la Policía reportó cuatro casos, en el 2017 la Policía reporta tres casos en el anuario estadístico. A nivel nacional. A nivel nacional. A nosotros nos preocupa, porque nosotros hicimos un sondeo sobre el delito, por ejemplo, solo en Corinto, nosotros el año pasado, identificamos testimonios de más de cinco casos de trata de personas, solo en Corinto. Entonces, nosotros nos preocupa esto porque las autoridades no están emitiendo datos que nos puedan dar elementos para hacer análisis más a profundidad de qué zonas del país están ocurriendo más casos, cuántos casos, quiénes son las víctimas. Contamos con datos globales que nos indican que mujeres y adolescentes jóvenes, adolescentes y mujeres jóvenes son las que están siendo mayormente víctimas. Sin embargo, hay muchos esfuerzos pendientes. En Nicaragua, la ley 896 manda que se cree una coalición contra la trata de personas. Todavía en el 2014 IEP era parte de la mesa de investigación de esta coalición. Hoy en día no sabemos qué tanto está operando o no la coalición. Desconocemos si han nombrado un secretario para esta coalición. Ya nosotros como instituto no estamos siendo invitados a las mesas de trabajo de la coalición. Entonces, el Estado ha cerrado los espacios para que nosotros podamos trabajar articuladamente con las instituciones del Estado en prevenir este delito. Cuando hablas del tema de las estadísticas y que en los anuarios de la policía prácticamente está invisibilizado este problema de la trata de personas, ¿a qué crees que se debe? ¿Cuál es el motivo? Estamos hablando aquí de falta de voluntad política. ¿Por qué la policía y las autoridades no toman en cuenta con seriedad este problema? Claro. Nicaragua ha sido calificada en los últimos años como un país en nivel 2 en lista de observación por el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto quiere decir que los esfuerzos han disminuido y son insuficientes para combatir este delito. Hay varios factores que inciden en el tema de la denuncia. La población tiene poca confianza en ir a poner una denuncia. La población considera que no son atendidos adecuadamente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a zonas rurales donde una mujer tiene que viajar una hora a la estación más cercana y que en esa estación no existan personas especializadas en atenderla, en investigar el caso, obviamente esta persona no va a regresar a darle seguimiento a su denuncia. Hay muchas zonas del país, por ejemplo en la Costa Caribe, que la policía está ausente, que quienes hacen el rol de policía es el ejército. Entonces hay muchos factores que inciden en el tema de la denuncia. Por otro lado, el Estado no está destinando los fondos. En las estaciones de policía deberían existir grupos especializados para atender a víctimas y para investigar los casos. Nosotros desconocemos la existencia de estos grupos. Eso te quería preguntar. Si ustedes que han investigado el tema saben si los funcionarios del Estado están lo suficientemente preparados para tomar un caso de estos, atender a las víctimas y acompañarlas en todo lo que sería el camino de la justicia. Sí, creemos que hay retos por superar. Las autoridades estatales no están plenamente capacitadas. Muchas estaciones de policía tipifican mal el delito, lo tipifican como un secuestro, lo tipifican como una explotación sexual, pero no le dan el rango de trata de persona a como debería ser. Otro elemento que influye es que la trata tiene tres etapas. Hay una etapa de captación, una etapa de traslado y una etapa de explotación. Muchas víctimas son rescatadas en la etapa de traslado, pero hasta ahí no más queda la investigación. No se indaga sobre las intenciones de ese traslado y los instrumentos internacionales señalan de que si una persona está siendo trasladada, aunque no se haya consumado la explotación, ya debe ser considerado trata de persona, especialmente cuando estamos hablando de niños y adolescentes. En el caso de Jimena que vimos hoy, tiene apenas 16 años, ella dice que no puso una denuncia porque tiene miedo a esta mujer que identifica como la señora porque también le da miedo nombrarla, que la engañó en Bilgui, la trasladó hasta Corn Island, la cedó y a través de una vez que estaba cedada permitió que varios hombres la violaran. En este tipo de casos, cuando se trata de adolescentes, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Cuáles son las medidas que se tienen que tomar? Claro, este es un caso de trata interna. Hubo un traslado, no hubo un traslado más allá de la frontera, sino dentro del mismo país. En este caso, al tratarse de una persona adolescente, menor de edad, el interés superior del niño debe de primar en la atención a este caso. Por ejemplo, debe haber una atención psicológica a ella y a su familia porque la familia efectivamente ha sido afectada por la consumación de este tipo de delitos. Debe haber un trabajo con la comunidad para que la comunidad desmitifique, que no la vea como una trajora sexual, sino que la vea como una víctima, como una sobreviviente de un caso de trata de personas. Y los responsables deben de ser castigados como la ley 896 manda. En este caso, es lamentable que no haya una denuncia, es lamentable que no haya una investigación a profundidad porque posiblemente detrás de todo esto existe una red mucho más grande, una red con mucho más elementos y capacidades logísticas para cometer este tipo de delitos. ¿Cuál es el vínculo que existe entre la trata de personas y otros crímenes como el narcotráfico? Sí, nosotros le llamamos delitos conexos. La trata de personas es un delito de crimen organizado. De hecho, en el último reporte mundial del 2017 se dice que la trata de personas está dentro de las primeras actividades delictivas más lucrativas del crimen organizado. Hay delitos conexos, hay tráfico de armas, hay tráfico de drogas. Nosotros conocimos de un caso en Corinto donde la persona fue llevada a El Salvador y en la casa donde estaba siendo explotada traficaban armas. Entonces, como este es un delito que lo cometen las redes criminales, redes que tienen gran capacidad económica, logística, entonces vemos delitos como tráfico de armas, tráfico de drogas. Y muchas veces las mismas víctimas les dan droga para poderla someter. En este caso de Jimena, ella era sedada con un diazepam. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de una utilización inadecuada de un fármaco para poderla someter. Igual hay muchas personas víctimas de trata que se les somete con cocaína, con marihuana para poderla someter y que en el caso de la explotación sexual se les vende como mercancía. Hay personas que demandan este tipo de servicios ilegales y estos son un poco los delitos que podemos encontrar conexos al delito de trata. Ustedes han hecho investigaciones, nos contabas, en occidente, en el norte del país y también en la parte sur. Nos queda muy poco tiempo, pero en resumen, ¿cuál es el perfil de las víctimas en los casos que ustedes han podido investigar? Claro, en los casos que hemos detectado son en su mayoría mujeres. En el caso particular de San Juan del Sur encontramos personas del grupo LGBTI que están siendo captadas, que están siendo trasladadas hacia Costa Rica, en el caso de San Juan del Sur. Y nosotros hicimos escenario de captación. Por ejemplo, en San Juan del Sur, los meseros que trabajan en los bares y restaurantes de la costa están participando en la etapa de captación. Por ejemplo, en Chinandega, en el caso específico de Corinto, los tricliceros, sí, los que manejan el triciclo, están siendo enlaces con los tratantes para contactar a posibles víctimas. ¿Cómo se les contacta? ¿Qué se les dice? Por ejemplo, el tratante llega al que maneja el triciclo y le dice que anda buscando una muchacha de compañía, que él vino en un barco, que quiere que le enseñen en el lugar. Entonces, el triclicero, sin necesidad de saber específicamente cuál es el fin, contacta a una muchacha conocida y la pone en contacto con el tratante. Aquí nos preocupa porque la persona que hace el contacto desconoce el fin. Entonces, estos son elementos que hacen que sea más difícil investigar el delito. Muchas gracias, Augusto Will, por estar con nosotros aquí en esta noche, investigador del IEP. Gracias. 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 Gracias.